El pasado domingo, 16 de noviembre, tuvo lugar la quinta edición de la carrera entre las aficiones del Real Madrid y el Atlético de Madrid. El fin de este evento es unir a dos de las aficiones más importantes en el fútbol español. Bueno, pues yo lo veo bien, ¿no? Porque así confraternizamos un poquito. Y además, como últimamente, quitando la Champions, nos estábamos metiendo pa'l pelo, pues... Pues así los pobres tienen oportunidad de ganarnos alguna vez, así que... ¿Se va a tomar usted su particular revancha respecto a la final de la Copa del Rey de hace ya dos años? No, la tomé en la Copa de Europa, o sea, ¿qué mayor premio que eso? No, no, no. Esto aquí, se trata de hacer deporte, pasarlo bien, pasar una mañana agradable y ya está. Lo importante es eso, el sentimiento, llevarlo por dentro y pasarlo bien con todos los amigos, sea de un equipo, sea de otro equipo, lo importante es estar en conjunto. ¿Y de qué equipo es usted? Bueno, yo soy del Atlético. ¿Y usted? Bueno, del Madrid. ¿Y iremos juntos a correr? Venimos juntos, pero nos separaremos luego, discutiremos y nos separaremos, a ver lo que duramos. ¿Cómo cree que acabará esta carrera? ¿Como la final de Copa del Rey hace dos años o como la final de la Champions de hace un año? Yo creo que va a terminar como amigos todos, dándonos la mano, porque es lo importante. A pesar de la fría mañana que hacía en el centro de Madrid, a la carrera acudieron miles de personas de todas las edades. Familias divididas por la pasión hacia sus equipos. Amigos y parejas que decidieron disfrutar juntos de su amor a los colores más emblemáticos de la capital de España. Aquí estamos otro año más a los pies del Vicente Calderón, después de cinco años consecutivos que se lleva celebrando la carrera entre aficiones del Real Madrid y Atlético de Madrid. A día de hoy vamos un 2 a 2 y es que el resultado de la carrera se saca a partir de la llegada de diferentes aficiones. Una vez llegan las aficiones del Atlético de Madrid se saca la contabilidad, otra vez llegan las aficiones del Real Madrid se hace el recuento y que saque mayor resultado de participantes llegados a meta, es el que gana. Como hemos dicho, a día de hoy vamos 2 a 2 y hoy se sabrá quién logra el desempate. Finalmente los ganadores fueron los colchoneros, que se tomaron su particular revancha del pasado 24 de mayo, donde el Real Madrid derrotó al Atlético de Madrid en la final de la Champions.